¡Hola a todos amigos! Estamos un novio para el canal, esta vez hablaremos sobre los cuartos de final de la UEFA Champions League edición 2023. En el video de hoy estaremos haciendo un breve repaso de la información más importante acerca de esta competencia internacional. Por un lado estaremos viendo y repasando todos los equipos que ya están clasificados para esta instancia de los cuartos de final. Además estaremos viendo los diferentes cruces que se estuvieron dando mediante el sorteo realizado. Y además por último ya llegando al final estaremos haciendo una breve predicción de quienes pueden llegar a pasar a las semifinales de esta UEFA Champions League 2023 según mi opinión. Vamos a comenzar con el video repasando todo lo que tiene que ver con las fechas, días y horarios de estos duelos, tanto para las idas como para las vueltas. Comenzando con las idas tendremos que habrá dos días diferentes en los que se estarán disputando. Dos partidos de ida se estarán disputando el martes 11 de abril, mientras que los otros dos partidos restantes se estarán disputando el miércoles 12 de abril. Todos dichos partidos se estarán disputando a las 4 horas de la tarde de Argentina. Mientras que para la vuelta estaremos viendo que los cuatro partidos se estarán jugando dos el día martes 18 de abril y dos el día miércoles 19 de abril. También el horario definido son las 4 de la tarde para todos los partidos horario Argentina. En cuanto a los equipos clasificados tenemos que por un lado estará presente el Chelsea, el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Inter de Milán, el Milan, el Manchester City, el Napoli y también el Benfica. Estos serán los 8 clubes que estarán intentando llegar a las semifinales de esta edición de la UEFA Champions League 2023. En cuanto a los cruces ya diagramados tenemos que el Real Madrid estará enfrentando al Chelsea, el Manchester City enfrentará al Bayern Múnich, el Benfica enfrentará al Inter de Milán y por último el Milan enfrentará al Napoli. Estos cruces definirán los pasajes a las semifinales y de aquí quedarán solamente 4 equipos que se estarán disputando las semifinales y el próximo pasaje para la final. Amigos, si les está gustando el video por favor les pediría que suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo. Además también si les está copando la idea del video por favor les pediría que den like así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Por otro lado ustedes pueden aportar una mínima cantidad de dinero apoyando el canal en la sección de unirse y de esta manera obtendrán recompensas a cambio. También me pueden seguir en mis redes sociales como Bytoff- en Instagram el cual es el sitio donde estaré publicando los nuevos videos que se estén subiendo al canal semana a semana. Además también como ustedes verán pueden seguir la página guión bajo estés visión guión bajo el cual es un emprendimiento sobre armazones y lentes de sol allí también en Instagram. Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí seguimos con el video. Amigos, una vez dicho todo esto ahora pasaremos a hacer la breve predicción de los cruces y de quién puede llegar a pasar a la semifinal según mi opinión. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! Amigos, hasta acá ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Y nada, déjenme en comentarios quiénes piensan ustedes que serán los equipos que logren acceder a las semifinales de esta edición de la UEFA Champions League. Los estaré leyendo allí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. ¡Chau! ¡Chau!